El renombrado físico Stephen Hawking falleció a la edad de 76 años, pero sus contribuciones a la humanidad vivirán para siempre, incluyendo sus apariciones en Los Simpsons. La noticia del fallecimiento del científico inspiró homenajes en el mundo del espectáculo, en el que Hawking tuvo una gran influencia. Como figura pública, nunca se limitó a las apariciones académicas, prestando su imagen o su voz a varios proyectos de cultura pop de alto nivel. Hawking apareció como él mismo en un episodio de Star Trek The Next Generation, así como en múltiples episodios de Los Simpsons, Futurama y The Big Bang Theory. También prestó su voz a los álbumes de Pink Floyd, The Division Bell y The Endless River. Tras la muerte de Hawking, Al Jim habló con The Hollywood Reporter sobre la experiencia de organizar la primera aparición del profesor en el episodio de la décima temporada de Los Simpsons. If you are looking for trouble, you found it. Jim explicó, Lo que hacíamos era enviarle el guión y luego él lo grababa a través de su máquina. Así que era su voz, su programa de audio especial. Venía al estudio cuando estaba en Estados Unidos, pero nunca iba a grabar. En sus tres apariciones en el programa, Hawking estuvo dispuesto a aceptar casi todo lo que los guionistas querían que dijera, excepto una cosa en su primer episodio que le molestó. Jim dijo, Dijo en un momento dado que no quería estar ebrio en la pantalla, esa fue la única nota que nos dio. No le importaba tomarse una cerveza con Homero en el bar de Moe, pero no más. La primera aparición de Hawking, en la que Homero lo confundió con el magnate de hostler Larry Flint, se produjo gracias a una conexión personal. La hija de Hawking, Lucy, conocía a uno de los guionistas del programa, que quería escribir un episodio con él. Aparte de la escena de la bebida, Hawking no tuvo ningún problema con la forma en que la serie le representó. Dijo, Mi tratamiento en Los Simpsons fue siempre de buen humor. Se me representaba como un personaje algo surrealista con enormes poderes. Jim añadió que la razón por la que guionizó al difunto de la forma en que lo hizo fue que lo veía como una superestrella, diciendo, Todos querían sacarse una foto con él. Fue un honor poder interactuar con el Albert Einstein de nuestro tiempo. Todavía no puedo superarlo. No. Time for this hog to fly. ¡No!